Emiliano, viste que siempre el deporte este te da revancha. Me acuerdo de la última entrevista con Pablo, que decía, venimos muy golpeados este año. Y bueno, sí, eso es lindo el deporte y por eso sigo, digamos. Uno sigue empujando porque siempre cree que puede revertir la situación, obviamente, mejorando, aprendiendo. Pero acá la suerte jugó un papel importante, ¿no? La pista se fue secando, acertamos casi con la puesta a punto, porque lo pusimos para piso con gomas secas, para piso húmedo y estaba seco ya al final, así que hubiera sido mejor haber puesto el auto para piso seco, pero por lo visto todos estaban más o menos en la misma. Y pudimos hacer una buena clasificación. La verdad que trabajamos mucho este año y el año pasado, en lo personal, trabajé un montón, arriba del auto, abajo del auto. Y creo que este es el premio que necesitaba, ¿no? Porque fue mucho esfuerzo y a veces, no es que te tengan ganas de bajar los brazos, pero cada vez se hace más empinada la subida y este es un empujón importante. Tenías muy cargada la mochila, hasta emocionalmente, y está bueno que te relajes. No. ¿O que lo disfrutes? Ni hablar, lo disfruto, lo disfruto mucho. Cuando me va bien disfruto mucho el automovilismo, pero cuando me va mal no puedo dejar de ponerme triste, digamos que algo que no aprendí en 30 años de automovilismo. Así que en los últimos tiempos venía castigado, por eso estas alegrías hay que disfrutarlas, obviamente, compartirlo con todos mis seres queridos, los que me acompañan y los que me dan la fuerza cuando estoy por flaquear. Así que dedicada a todos ellos.